¡Andamos bien armados! ¡Fierro, fierro! ¡Arriba, robo fierro! ¡Compas! ¡Míralo! ¡Están buscando al asesino! ¡Lo están buscando! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Lo tienen la mira, Mayito! ¿Estás grabando, Mayito? ¡Sí, sí, sí! ¡Amba a Mayito! ¡Oh, man! ¡Es cracker! ¡Bag way, baby! ¡Coli, coli, 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 coli. ¡Muy bien, comida! ¡Ya forgiven! ¡A username! ¡Algo Calejito! ¡Saguro, raza! ¡ woah! ¡Suscríbete al canal!